¿A dónde nos lleva este camino? Dicen que a ningún sitio. Demasiada gente haciendo lo mismo no puede tener sentido. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. El principio de una alucinación, el final del espejismo. Hay veces que no me creo lo que veo. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos.